Y las altas temperaturas volverán a afectar a la zona centro del país, principalmente entre las regiones de Coquimbo y el Maule. Y queremos profundizar en este tema. Tomamos contacto con Valesca Quinteros cuando son las 7 con 6 minutos. Valesca, ¿cómo estás? Hola Germán, ¿cómo estás? Muy buenos días. En estas zonas, zona central, centro sur y también norte del país, se pronostican altas temperaturas. Por lo menos en la región metropolitana, en las comunas del interiores, se estaría hablando que la máxima podría llegar a los 33 grados. Nos encontramos en la dirección meteorológica y vamos a hablar esta mañana con el jefe de turno, Cristóbal Torres, para saber la situación de estas ciudades, cuáles van a ser las máximas también en las otras ciudades. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué es lo que se prevé para hoy y mañana? Mira, para hoy día esperaba un aumento de las temperaturas, que en el caso de Santiago estarían llegando a los 32 grados. Y en el caso de las comunas de la quinta región, hacia la precordillera, podrían alcanzar los 34 grados con facilidad. ¿Esto se extendería en las próximas semanas? ¿Es una eventualidad? Te lo pregunto porque, comparándolo, por ejemplo, con en esta misma fecha, en el año pasado, de igual manera, tuvimos temperaturas altas. ¿Cuál es la novedad en este caso? ¿Varía la mínima? Mira, las temperaturas altas se esperan para el día de hoy y para mañana ya se espera un pequeño descenso. Luego, las temperaturas van a bajar en torno a los 25 grados y se espera un fin de semana con algo de nubosidad en la zona central y sur. ¿Por qué hay esta variación en las temperaturas? Porque una semana hace mucho calor, 30 grados, después las temperaturas bajan a los 25. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿A qué se debe este fenómeno? En este caso particular se debe a la presencia de dorsales en alturas que incrementan todas las temperaturas del perfil troposférico. Esa es la temperatura que nosotros podemos sentir actualmente, que son perturbaciones de escala sinóptica, que pasan y duran dos, tres días y luego se regulariza y luego vuelve a afectar nuevamente. Entonces eso podría estar explicando que las altas temperaturas estén durando alrededor de dos días y luego bajamos a 25, 26 grados, 27 grados, que es lo normal para la fecha. ¿Y eso también explica que en las mañanas están muy frías al igual que ya al finalizar el día? ¿O esto se va a ir regularizando a la medida que pasen los meses y lleguemos al verano? Bueno, son dos respuestas para eso. Las mañanas más frías se debe a que hay una menor cobertura nubosa, los cielos están despejados y se pierde mucha radiación infrarroja, que es básicamente el calor que sentimos en superficie. Y también, a medida que nos acercamos al verano, las temperaturas mínimas y máximas tienden a subir un poquito con el ciclo anual de las temperaturas. ¿Se espera que este verano sea más caluroso que el año pasado? Cuando se espera o cuando se cataloga un año de más caluroso, tenemos que compararlo con los registros del año con los años anteriores. Y en este caso tenemos que pasar este verano para poder decir, sí, este verano es más cálido o fue más cálido que lo normal o menos cálido que lo normal. Ahora, muy importante para la gente, por ejemplo, que trabaja en la calle, que está regularmente transitando en la vía pública, la radiación ultravioleta. ¿Cuáles son los niveles que actualmente se están dando? Claro, en esta época del año los niveles son extremos y hay que tomar precauciones para poder evitar posibles daños. Como por ejemplo usar los protectores solares de ultravioleta, lentes, estar lo más posible a la sombra, utilizar, aunque suene paradójico, camisa. Estar con el torso desnudo no ayuda mucho porque se está recibiendo mucha radiación sobre la piel. Hidratarse mucho porque con altas temperaturas también se pierde mucha agua y eso podría ocasionar problemas a la salud. Por eso siempre estar con su botellita con agua, evitar las horas de sol entre las 12, las 4 de la tarde, tratar de evitar exponerse al sol directo y esas son las medidas que se pueden tomar las más recomendables. Bien, Cristóbal, te agradecemos este contacto. Importantes recomendaciones para estos dos días donde se pronostican temperaturas altas y sobre todo la gente que circula bastante por la calle a protegerse. Un buen bloqueador solar, harto líquido también para soportar estas temperaturas y para los afortunados quizás poder tener una tarde agradable de piscina quizás, para los más afortunados por lo menos. Claro, eso de ir a tomar sol muchas horas en la piscina era para varios años atrás. Ahora la verdad es que hay que cuidarse, protegerse, hay que usar bloqueador solar porque el riesgo es altísimo y las consecuencias después uno ya no puede retroceder en el tiempo. Así que, bueno, gracias Valesca por este contacto. Estés bien, ¿eh? Chao, nos vemos.